hola hola qué tal cómo están chicas bienvenidas a beauty fashion en este vídeo les quiero proponer ver unos looks para otoño invierno pero de la estética old money o también llamado la estética del dinero antiguo que es la manera en cómo se vistió siempre la clase alta adinerada que heredó su dinero de generación tras generación cuando se trata de elegancia y de sofisticación atemporales pocos estilos verdaderamente pueden igualar el encanto de la estética del dinero antiguo en este vídeo te ofreceré una guía a través del mundo de los atuendos del dinero antiguo brindando otra información sobre los estilos que sobre todo enfatiza la importancia de la calidad y modelos de las prendas pero que quede claro que en la estética old money prevalece el estilo clásico es decir prendas básicas y sencillas que nunca han pasado de moda como lo son las camisas las camisetas cuello tortuga pantalones de sastrería abrigos estructurados tan sólo por dar algunos ejemplos aparte de que los colores más elegidos por las personas que llevan este estilo son los colores neutros y preferentemente lisos aunque también ellos usan el color azul marino el verde militar o el rojo burdeos inclusive también el rosa palo pero nunca los vas a ver llevando colores llamativos brillantes o vibrantes esos colores que son muy saturados los estampados favoritos de en el estilo old money son los patrones a cuadros el de rayas y el de lunares que se consideran los más clásicos y discretos la moda del dinero antiguo se trata de lucir siempre refinada elegante y atemporal en esencia los conjuntos old money tienen que ver con el lujo sutil los detalles intrincados y la excelente artesanía por ejemplo no sé si alguna vez te pasó de que viste en alguna tienda una prenda de la cual te asombraste de su modelo también confeccionado y de su tela de alta calidad pues de eso se trata este estilo tener prendas y accesorios bien hechos es esencial pero también tu guardarropa debe tener una combinación de ropa informal y formal y cuando decimos informal no significa fachosos ni que las prendas no sean de calidad en este estilo siempre se luce elegante no importa si estás vestido de una manera informal las prendas atemporales como las camisas con botones las chaquetas de tweet los blazers los pantalones de sastre las faldas y vestidos lápiz o rectos los abrigos largos estructurados los suéteres tejidos las camisetas mangas largas cuello tortuga los zapatos clásicos como los son los mocasines bota de tacones bajos de modelos clásicos las botas de montar los estiletos las boinas las bufandas de lana o los guantes de cuero etcétera forman la base de los versátiles guardarropa de otoño invierno la clave es elegir prendas confeccionadas con materiales de calidad y centrarse en el ajuste y la comodidad para vestir con este estilo hay que entender dos cosas porque algunos piensan que para vestir este estilo hace falta tener mucho dinero y esto no es así otra cosa que el estilo del viejo dinero antiguo no se trata de hacer alarde de la riqueza sino todo lo contrario se trata de comprender la importancia de vestir sencillo elegante pero con prendas de alta calidad conservando así la vieja tradición de los old money como consejo número uno debes saber que debes invertir en ropa de abrigos clásicos por ejemplo los de lanas estructurados pueden ser cortos o largos las chaquetas de twit chaquetas blazer también los abrigos flexibles como pueden ser los suéteres de punto camisetas mangas larga cuello tortuga estas son prendas esenciales en el guardarropa de otoño invierno opta siempre por las prendas en colores neutros como el negro los tonos marrones los grises también puede ser color beige o camel esto está igual dentro de los tonos marrones o tierra también nunca debe faltar el azul marino o el rojo burdeos para garantizar versatilidad y atemporalidad también debes tener pantalones y faldas a medida así que elige pantalones de lana que se queden bien también puede ser faldas largas por la rodilla o un poco más largas pueden ser de modelo lápiz o pueden ser utilizadas esto para formar la base de tus conjuntos elegantes de otoño invierno a estas prendas combina los con camisetas clásicas con botones suéteres de cuello alto o blusas elegantes para un look totalmente refinado así también si te gusta usar vestidos puedes optar por vestidos de tela cálida que sean de modelos lápiz u otros cortes de línea a o también puede ser o también pueden ser plisados en cuanto a los zapatos es una parte súper súper importante del outfit los zapatos también deben ser elegantes así que opta por botas de modelos clásicos y nunca que sean botas extravagantes de tacón ni exageradamente alto por ejemplo los de taco aguja también puedes llevar mocasines balerinas o estileto dependiendo de la ocasión inclusive no te pueden faltar las zapatillas deportivas de modelo clásico y que sea en color neutro y liso los accesorios de invierno ningún buena ropa de invierno de estilo all money está completo sin una colección de accesorios exquisitos así que mantente abrigada y con estilo con elegantes bufandas lujosas guantes de cuero boinas o elegantes sombreros de fieltro y sobre todo recuerda siempre la calidad sobre la cantidad es la esencia de la vieja moda del dinero antiguo realmente vale la pena invertir en materiales lujosos un ajuste impecable y un estilo atemporal para lucir siempre presentables en cualquier ocasión gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video